Una gran variedad de pastas preparadas de diversas formas se sirvieron en el obelisco a miles de personas que asistieron a la conmemoración del Día Mundial de la Pasta. Pastaína, organizador del evento, celebró esta gran fiesta gastronómica que se festeja desde 1995, la cual también se llevó a cabo en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Jacqueline Andrea Martínez, gerente de marca, indicó que en el evento se compartieron diferentes recetas y platillos de pasta convenientes en su preparación. El objetivo del evento fue dar un espacio de convivencia en familia y de diversión sana.